¡Hola a todos! ¡Feliz jueves! Bienvenidos a un nuevo video del curso de francés. Comedia, co-me-zi, co-me-zi, co-me-zi. Copia, co-pi, 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 co-pi. Industria, 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 industria. Filosofía, filo-so-fi, 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 filo-so-fi. Democracia, de-mo-cra-ci, democracia, democracia. Actor, 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 actor. Conductor, con-du-ctor, conductor, conductor, conductor. Director, 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 director. Doctor, 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 doctor. Erreur, 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 Erreur Comédie, Copie, Industrie, Filosofie, Democratie, Actar, Conductar, Directar, Doctar, Actar Erreur, perdón, perdón, Erreur, Un Erreur, Erreur Fue todo, feliz jueves, nos vemos mañana, muchas gracias, adiós Comédie, Copie, Industrie, Filosofie, Democratie, Actar, Conductar, Director Doctar, Erreur